A ti, el más inocente, a ti, el hombre potente, A ti, mi rey, mi señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, Tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, Más, no te bastó, con morir, sino que te quedaste aquí, Bendita Eucaristía, bendito Señor, Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, Bendita Eucaristía, bendito Señor, Y ya no soy yo quien vive, Soy yo quien vive, Porque eres tú quien vive en mí, Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí, Sí, tú eres mi Dios, presente en ese pedazo de pan, Mi bendita Eucaristía, bendito Señor, Adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, Por amor, bendita Eucaristía, bendito Señor, Te consagro mi vida, Te consagro mi vida, Y tuya es mi voz, Oh, 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 oh